Música Mazatlán, sin, Rosa Elena Millán se pronunció por generar un andamiaje jurídico y legislativo que aporte recursos suficientes al turismo, a fin de aprovechar el amplio potencial que se tiene en esta materia, que después del tianguis del cual fue sede Sinaloa, debe de darse mayor impulso a la conectividad aérea y carretera. Música Después de la firma de los 17 compromisos por el turismo, en un foro organizado por la Fundación Colosio que preside Sergio Jacobo Gutiérrez, la candidata al Senado de la República por la coalición PR y PANAL-PVEM, precisó que Sinaloa cuenta con pueblos señoriales y mágicos que deben de ser aprovechados en la promoción turística, con la conformación de circuitos regionales. Rosa Elena Millán Foto, cortesía junto con Mario Zamora Agasteum, su compañero de fórmula y ante Oscar Espinoza Villarreal, presidente del Foro Nacional de Turismo, Millán Bueno apuntó que el turismo y la infraestructura que se desarrolla en esta materia, están ligados intrínsecamente, por lo que la promoción y la inversión para su explotación, son dos factores que desde el Senado de la República estarán siendo promocionados para ubicar a Sinaloa en los primeros lugares en la industria sin chimeneas. Esto, continuó, porque sacando números, tan solo en turismo durante el año 2017, llegaron 3.549.021 turistas a Sinaloa, un 10% más que en el 2016, lo que representó una derrama millonaria para nuestro estado, además de mayor generación de empleos, en donde el IMSS reveló un incremento del 7,1% de personas registradas. Entonces, apuntó Millán Bueno, debemos voltear los ojos a esos pueblos señoriales y mágicos para diversificar el turismo y atraer más inversión, que es lo que genera empleos y mejora el nivel de vida de las miles de personas que viven de esta noble actividad. Se debe de aprovechar al máximo la promoción que se dio con el tianguis turístico, que ubicó a nuestra entidad, con todo un potencial a explotar, con lugares ricos en cultura y gastronomía, en donde además lo más valioso es y será siempre la calidez y el trato amable de los sinaloenses, ante quienes nos visitan, indicó, por su parte, Espinoza Villarreal dio a conocer que el Foro Nacional de Turismo que preside, es un organismo de gestión de destinos turísticos, en donde están involucrados todos los sectores productivos de cada entidad, a fin de armar una cadena productiva que impulse el turismo en cada estado. En ese sentido, agregó, ya se han visitado las principales ciudades de Sinaloa, a fin de organizarse en ese sentido, lo que permitirá crear una cultura en turismo entre agricultores, comerciantes, prestadores de servicios y taxistas, entre otros. El Foro de los Compromisos por el Turismo, también estuvieron presentes el candidato a la Alcaldía de Mazatlán, Fernando Pucheta, además de los candidatos a las diputaciones locales y federal por la coalición PR y PANAL-PVM, que también rubricaron ese compromiso. En esta nota, campaña Rosa Elena Millán Recursos Turismo Sinaloa Candidata PR y Senado.